Hoy va a ser un día muy importante para la Argentina porque se han podido poner de acuerdo en la agenda de los argentinos no solamente las cinco centrales que representan los trabajadores sino también un conjunto social muy importante que ha hecho de este primero de mayo un día de reclamo y de reincorporación y de plantarse frente a un gobierno que ha tomado los despidos como una moneda corriente que además ha puesto en jaque a la pequeña y mediana industria a través de un aumento tarifario que es imposible de sostener que además nos ha puesto otra vez en una situación de discutir de distribuir solidariamente la miseria entre los pobres tuvimos hace poquitos días en el Congreso de la Nación al jefe de gabinete Marcos Peña y las únicas respuestas que dio frente al reclamo que estamos haciendo fueron evasivas y tomar hechos históricos o hablar del gobierno anterior concretamente creemos que en el día de hoy va a haber una respuesta muy fuerte de los argentinos por otra parte en el día de ayer, antes de ayer el Senado le dio media sanción a una ley antidespidos si bien es una ley que no contempla los despidos de estos 120 días que son según distintos organismos entre 120 y 160 mil puestos de trabajo que se han caído es una ley que le está diciendo al gobierno nacional que esta no es la manera que esto no es el camino y que si se quiere generar empleo lo primero que hay que hacer es no despedir ¿Por lo pronto hoy va a estar en la movilización que se realiza aquí en nuestra ciudad? Sí, yo elegí Bariloche no solamente porque es una de las ciudades que está sometida a situaciones de despido por los trabajadores del SOYEM que han sido despedidos por los trabajadores de agricultura familiar a quienes no se les ha renovado el contrato por los trabajadores de energía atómica que también han sido desafectados sino también porque es una ciudad cuyos habitantes han tenido un importante nivel de reclamo y de movilización entonces justamente conversamos con Ramón Chocón y concejal de esta ciudad la actitud tan activa que tienen el municipio de los habitantes de Bariloche y bueno creí que era muy significativo poder estar hoy acá van a estar también todos los sindicatos movilizados y las organizaciones sociales, los movimientos vamos a participar también de la misma movilización ¡Gracias!